Esa Mel Hadarí está a punto de grabar su nombre en la historia grande de los mundiales ya que de confirmarse su citación como uno de los 23 hombres que representarán al país africano en Rusia 2018 se convertirá en el jugador más viejo en disputar una cita ecuménica. Gol te invita a repasar a quienes lo preceden, la guía más completa sobre Rusia 2018.